Julián es parcial por ahora el tanto de Juan Manuel Cavallo está ganando desamparado de San Juan 1 a 0 sobre Patronato del Paraná acaba de terminar el partido en el estadio del Bicentenario ganó en el debut desamparado de San Juan con el gol a los 14 minutos de Juan Manuel Cavallo, volvemos a ustedes a Córdoba